Dame tu mano y tómame bien fuerte, llévame contigo hasta ese lugar Juntos haremos un hermoso nido, donde este verano podamos pasar Y si te gusta mi trato, por toda la vida te puedes quedar Son la mujer más divina, con quien soñé siempre pensarme casar Hasta la luna parece más bella, y las estrellas brillan mucho más Es el motivo que estás a mi lado, y todo lo hermoso parece mejor Y si te gusta mi trato, por toda la vida te puedes quedar Son la mujer más divina, con quien soñé siempre pensarme casar Solo conmigo yo llevaré, mi guitarra y te cantaré Vamos pronto mi amor La noche pronto nos va a cubrir, con su manto de la oscuridad Mirame con su manto de la oscuridad Mirame y sonríe amor Dame tu mano y tómame bien fuerte, llévame contigo hasta ese lugar Juntos haremos un hermoso nido, donde este verano podamos pasar Y si te gusta mi trato, por toda la vida te puedes quedar Son la mujer más divina, con quien soñé siempre pensarme casar Hey!